Muy buenas tardes, queridos amigos del Ateneo Escurialense. La charla de esta tarde va a versar sobre un tema un poco distinto, es un tema artístico. Se refiere a las pinturas murales del interior de la Catedral de Vic, en la provincia de Barcelona, Vic es el pueblo donde yo nací y me crié. Y son unas pinturas que para mí tienen un arte tremendo, a mí me encantan, ahora lo vais a ver, soy incapaz de hablar de ellas sin pasión, pero que no son suficientemente conocidas y por eso me ha impulsado a dar esta charla hoy. Así que vamos sin más a compartir pantalla para que podáis ver la serie de pinturas murales a que me refiero. Este es el interior de la Catedral. Las pinturas son de José María Ser, la Catedral de Vic. Brevemente, para aquel que no lo sepa, dentro del mapa de la península ibérica, en España, tenemos el mapa de Cataluña, concretamente aquí el de la provincia de Barcelona y dentro de él, en ese punto rojo, en la comarca de Osona, está mi pueblo Vic. El pintor del que vamos a hablar, José María Ser, Tibadía, nació en Barcelona, pero su familia era oriunda de un pueblecito que se llama Moyá y que está más o menos debajo de la O de Barcelona que estoy señalando ahora. Por lo tanto, muy próximo a la ciudad de Vic. En Vic hay muchísimas cosas que ver. Ahí tenemos un templo romano que, a pesar de ser de aquella época, lógicamente fue descubierto más allá del segundo tercio del siglo XIX. Un puente romano sobre el río Meder y tras el cual vemos el ábside de la catedral de la que vamos a hablar. Parece que está encima, esta es la parte alta del campanario románico, ahí no se ve bien, se ve aquí bien, a la izquierda según miramos abajo. Este creo yo que es el campanario más alto de los románicos que hay en todas partes. Y al lado hay un museo de arte románico que, al menos cuando yo era pequeño, se decía que era el segundo en importancia en arte románico, después del de Montjuic de Barcelona. Estas son las murallas de Pedro IV y en este pequeño torreón de aquí me decían, no he sabido nunca si es cierto, pero me decían cuando era pequeño que ahí era donde escribía Jaime Balmes. El hecho es que su casa está justo detrás, o sea que podría ser, no sé la disposición, no la conozco bien. Y esta es la plaza mayor de Vic. Aquí está rodeada de palacios, ahí es donde está el ayuntamiento, es una plaza muy conocida, muy bonita, porque está porticada, como podéis ver, aunque no completamente. Este palacio de aquí, en este palacio de aquí, quiero decir, vivió durante unos meses el archiduque Carlos, pretendiente a la corona de España, por los austrias. Y aquí, en Vic había mucho austracista, el austracismo estaba mucho más implantado. No así, por ejemplo, en Malleu, que está solo a 8 kilómetros, me parece, y que era más bien borbónico, o sea que había de todo. Aparte de un castillo, y como digo, muchos palacios, sobre todo Vic es conocido por la cantidad de iglesias, conventos, casas madres de órdenes religiosas, tenemos obispos, por supuesto, un seminario muy grande, etc. Es un pueblo muy especial, lleno de historia, de arte y ciencia, de filosofía, como hemos visto con Balmes, y sobre todo de religión. Cuando yo era niño, en las entradas por carretera a Vic, había un letrero, que debía ser de la Dirección General de Tráfico de entonces, o equivalente, que decía, Vic, ciudad de santos, sabios y hombres ilustres. Pero hoy me voy a ceñir a la decoración de la catedral, que es que es algo único. Tenéis que imaginar más de 2.000 metros cuadrados de pintura mural, que simplemente hay que ver, a nadie deja indiferente. Es algo muy distinto a lo que generalmente hemos visto. Es espectacular. Aquí tenemos una imagen de José María Sert y Badía, nacido, como dije, en Barcelona, en la Navidad de 1874. Es decir, que una semana antes, realmente, de que comenzase el periodo histórico de España, que conocemos como la Restauración. Siendo niño, a causa de una caída por una escalera, pues tuvo daños importantes en la mano derecha, con lo cual tuvo que empezar a usar la izquierda. Bueno, esto tiene su relevancia porque al final era ambidiestro y pintaba con ambas manos indistintamente. Era un mal estudiante, reconocido por él mismo, pero era, que duda cabe, un buen dibujante, muy buen dibujante, y tenía un espíritu artístico que le invadía por todas partes. Ya con 25 años, tuvo un taller en París y, como todo artista, hizo su viaje por Italia. El primer proyecto para el interior de la catedral lo hizo en 1908, impulsado y favorecido por el hecho de que era muy amigo del obispo de entonces de Ville. Tardó bastante y, por fin, la primera decoración se instaló en la catedral en 1927, siendo Alfonso XIII el interior de la catedral. La primera decoración, en realidad, no es tal, porque fue parcial, no llegó a colocarse, creo, etc. O sea que, en la mayoría de los libros, cuando se refieren a estas pinturas o decoraciones, hablan de dos. Pero es que la primera se perdió en 1936, a los pocos días de iniciarse la guerra civil, quedó destrozada por un incendio que parecese causar unos anarquistas llegados desde Barcelona. En mi opinión, claro, tal barbaridad y desgracia irónicamente supuso una cierta suerte para todos nosotros, ya que la segunda colección de alianzas murales, que es la que vais a ver hoy, es de una calidad muy, muy superior a los lienzos de la primera decoración. Hay que decir, además, que Sert no trató, en la segunda, de reproducir la primera, puesto que la temática, el estilo, el colorido, empleados, fueron absolutamente distintos. aquí tenemos alguna imagen que corresponde a la primera decoración, totalmente distinta. Este fue el estado en el que quedó la catedral, aquí vemos las columnas sujetando un techo que ha desaparecido, está a cielo abierto, las pinturas de esa primera decoración perdidas totalmente, y la plaza mayor que hemos visto antes, ahora vista en dirección contraria, al fondo vemos el ayuntamiento, pues se llenó o fue llenada de cuadros, imágenes religiosas, etcétera, dado el anticlericalismo que acompañó esos momentos y que solo tuvo Parangón en los que siguieron en 1931, la instalación de la Segunda República y al trienio liberal un siglo antes. En julio, por tanto, la de las pinturas del Prado que habían pasado prácticamente los tres años de la guerra en Valencia y ya en el 39 fueron hasta Ginena. Se reconstruyó inmediatamente después la catedral, la segunda decoración, como digo, es mucho mejor y fue inaugurada en 1947. Aquí tenemos un ejemplo que luego analizaremos, pero lo he puesto simplemente para que se vea que el colorido, la temática, es muy distinta a esta segunda decoración a la primera. José María Ser pinta básicamente con tres colores, el rojo, el negro y también un amarillo que va alternando entre amarillo y sepia según las partes y lo que quiere el artista mostrar. Una curiosidad es que para los trazos finos nunca utilizaba el pincel sino que se anudaba un trapo en el pulgar de cada mano, ya dije que era ambidiestro, y untado ese trapo en el color que quería plasmar pues iba pintando sin pincel. Pero José María Ser es conocido en todas partes del mundo porque colaboró en numerosas exposiciones mundiales, pintó muchos salones de palacios de aristócratas y pabellones de todo tipo, los halls de muchos hoteles, conventos y capillas privadas, por ejemplo, en Madrid tenemos una muestra en la capilla privada del Palacio de Liria, pintó iglesias y catedrales sobre todo, pero también, por ejemplo, la famosa sala de pasos perdidos en el Palacio de Justicia de Barcelona, embajadas, ayuntamientos, tiene obras en el Rockefeller Center de Nueva York, en Chicago, en Buenos Aires, Venecia, en España, otros lugares distintos a Vic y Barcelona pues son, por ejemplo, Palma, San Sebastián, donde la iglesia de San Telmo es suficientemente conocida. Y a nivel europeo pues principalmente en la Sociedad de Naciones en Ginebra, pero vamos, también tuvo muchas obras en París. Hoy vamos a hablar exclusivamente del interior de la Catedral de Vic que fue la última obra que hizo antes de fallecer. Su fallecimiento fue en 1945, solo dos años después se inauguró esta decoración y algunas partes no se llegaron a hacer como ahora veremos. Esta es una visión de conjunto de la Catedral vista desde la entrada al fondo lo que vemos es el altar, hay mucha luminosidad que entra por estas ventanas ovaladas de arriba y los laterales. Las columnas son muy altas, el conjunto es imponente, tienen capiteles como veis ahí corintios y unas estrías muy grandes o largas de arriba a abajo que están en dorado. Voy a poner la siguiente que se ve un poquito mejor aquí con más luz. Estas estrías doradas reflejan la luz de tal manera que contribuyen a la luminosidad del conjunto. Aquí vemos las capillas laterales que tienen también lienzos en sus partes altas como vemos aquí. Hay mármoles suntuosos, la catedral tal como la veis comprenderéis que no invita así como en otras catedrales ocurre al recogimiento, a la oración, al silencio. Parece que lo que pide son multitudes porque es muy amplia y música. El espíritu de todas maneras se eleva y se relaja como en otras catedrales aunque sea de un modo distinto. La principal diferencia entre la primera y la segunda decoración que es la que vais a ver es por ejemplo el tema. En la primera eran temas del Antiguo Testamento y en la segunda son del Nuevo Testamento salvo una excepción que comentaré al llegar. En la primera había muchos paisajes, se veía arquitectura, aquí en la segunda no, no hay paisajes, son todos bloques de piedra y escaleras de piedra y madera, muchas de ellas absurdas, sin destino claro, que no van a ninguna parte. Las figuras de la primera decoración pues iban digamos lógicamente vestidas, la mayoría de las de la segunda son cuerpos desnudos, preciosos estudios anatómicos de cuerpos desnudos que están en posturas digamos dramáticas muy explícitas. En la primera había escenas tranquilas, pastoriles, de alguna manera estaba hecha para los ojos del cuerpo, mientras que la segunda son temas pues de una gran violencia, de una gran pasión que desborda todo lo que se ve. Las perspectivas no tienen lógica, están cargadas de emoción, nada más. Lo que importa es el mensaje, no exactamente lo que está pintado. Hay cortinajes tan absurdos como las escaleras por todas partes, la mayoría en rojo, pero también los hay en sepia y negro. Algunos animales, no muchos, como en la primera decoración, pero siempre son musculosos también, como las figuras humanas, grandes, desproporcionadas en algunos casos. Es todo un derroche de fuerza, una explosión, un incontenible relieve que está, parece, deseando abandonar el muro y cae sobre nosotros espectadores. En muchos lienzos, si hubiéramos de resumir, podríamos decir que lo que se representa es la eterna lucha entre el bien y el mal. Necesito poner, para que se oriente os orientéis los que me estáis escuchando, un pequeño plano de la catedral, que aquí la tenemos, con un claustro que forma un cierto ángulo, no es perpendicular al eje de la nave principal. Aquí vemos, este es el retablo del que luego hablaremos, y esta parte se llama deambulatorio y sirve para rodearlo, es como un pasillo grande, muy ancho, y aquí hay todavía sobre las entradas del deambulatorio hay unas pinturas importantes que luego veremos. Aquí ha quedado pues el altar principal. Esta catedral data en sus inicios, porque es románico, data del 888, la época de la marca hispánica, de aquí años más tarde, en el año 1000, fue obispo del Abad de Oliva, famoso por su paz y tregua. Ya digo que lo más antiguo es de arte románico, básicamente la cripta y la parte baja del claustro que ahora veremos, que en su parte un poco más alta, es gótica. Hay también un retablo gótico aquí, en donde estoy señalando, en la parte de atrás del deambulatorio, que es importante y que está hecho todo de alabastro, es un alto relieve. Y también hay gótico en pinturas que se conservan en algunas partes en el museo adjunto. Pero, en fin, aquí vemos la fachada, la fachada es neoclásica, como veis, allí al fondo el campanario románico. La fachada neoclásica, pues, está bien, es bonita, proporcionada, muy simétrica, muy, como muy coherente, pero, vamos, no tiene un valor especial sobre otras fachadas también neoclásicas de otras iglesias o catedrales en Cataluña. Aquí tenemos el interior del claustro, del patio central del claustro. Se ven en la parte de abajo las arcadas de la parte románica, esta es la gótica y aún hay un tercer piso de balcones. El enterramiento que vemos en medio es el de, que corresponde a Jaime Balmés. Y ser, cuando iba a ser enterrado, cuando acababa, o sea, cuando falleció, quiero decir, acababa de descubrirse aquí, en este mismo claustro, un arco y fue empleado para eso, para enterrarle y ahí es donde está. Bien, pues, la disposición general la voy a comentar enseguida. En el ábside vamos a ver el lienzo grande, enorme del calvario. En la trasfachada, es decir, el muro, el contrario, el otro lado del muro de lo que es la fachada, hay tres grandes lienzos también, que corresponden a la expulsión de los mercaderes del templo, los judíos enviando a Jesús a la cruz y en el centro el juicio y condena a Jesús, los vemos ahora. Los laterales, ahí vemos algunos, representan a los evangelistas, martirios de los apóstoles y también el santo entierro y la ascensión. En los laterales y en las partes sobre la entrada y salida del deambulatorio, son cuatro lienzos del pecado original y sus consecuencias, que es la excepción a la que me refería antes, no pertenecen esos cuatro lienzos al nuevo, sino al Antiguo Testamento, todo lo demás es nuevo. Pero hubo obras, como he dicho, que no llegaron a realizarse. En los lunetos arriba, en las partes de arriba, hay alegorías a las bienaventuranzas y en los brazos del transepto, representaciones de la vida activa y contemplativa, de los mártires de la fe durante la guerra civil recién terminada entonces, en el techo se iban a pintar lienzos que representaban la búsqueda de Dios a través de la bondad, la sabiduría, la belleza, no se hizo tampoco, la cúpula central iba a contener la Santísima Trinidad. Pero, en opinión mía, es mejor así que quedara inacabada porque tanta imagen creo que habría terminado por empachar al espectador y así, con estos techos que se ven aquí limpios, me parece más elegante y distribuye mejor la luz por todas partes. Aquí tenemos el primero de los lienzos que vamos a describir, el del retablo. Para mi gusto es más feo que la media, podríamos decir. Está en el sitio principal puesto que está en el retablo, por lo tanto, detrás del altar puede verse desde todas partes, pero queda un poco lejos del espectador por ese espacio intermedio que está ocupado por el altar. Eso sí, en todas las misas, en todas las ceremonias está a la vista. Representa la crucifixión, el calvario. Es el único lienzo del que voy a dar sus medidas. Tiene nada menos que 12 metros de alto por 20 de ancho. Entiéndase que al ser cóncavo, siguiendo la forma de todo el retablo, no estamos viendo los laterales adecuadamente. Lo que estamos viendo es la parte central. Estos laterales que se ven aquí como más ennegrecidos a izquierda y derecha continúan la pintura y algo diré de ellos, pero no lo podemos apreciar más que en esta foto más que si hiciéramos algunas otras. Aquí en el centro hay, perdonad, que aparezcan estas imágenes cuadros con las páginas de internet de donde he sacado las imágenes. Aquí hay una plataforma, esta de aquí, sobre ella la cruz de Cristo. Está como muy próxima a las otras dos cruces de los ladrones. Aquí, el bueno y el mal. Está como muy próxima, como digo, en una disposición extraña porque los ladrones no están de frente, etcétera. Hay un gran sudario blanco que cuelga por detrás de la cruz de Cristo, si veis, y sirve de fondo. La cruz del buen ladrón, que es este, de nuestra derecha, está todavía, si os fijáis, siendo izada con una cuerda que tiran aquí unos hallones, aquí abajo, con gran fuerza. La cuerda además, como una soga, pasa a través de una higuera maldita, digo que es maldita porque no tiene frutos, y así, con ese propósito la pintó José María Ser. Es curioso porque el buen ladrón aprovecha el momento en que su cruz todavía no está izada, su cabeza pasa muy cerca de la de Cristo, y José María Ser quería con esto simbolizar el momento en el que el buen ladrón confiesa a Jesús su fe en él. Todo este lateral derecho es mucho más tumultuoso podríamos decir que el lateral izquierdo. Aquí en el lateral derecho parece como que hay griterío, esfuerzo, acción, aquí en el lateral izquierdo lo que hay es silencio y casi recogimiento y tranquilidad, podemos decir, ¿no? San Juan sostiene a la Virgen aquí en el centro, debajo de la Cruz de Cristo, y la Madalena está ahí también a los pies de la Cruz. Por la derecha, por aquí, se llevan una escalera de mano hecha con madera que ha debido servir para algo pero no está claro para qué ha servido. Otra escalera igual hay aquí todavía de pie, y esta, y por ella están subiendo algún recipiente con hiel y vinagre y una esponja. Aquí abajo hay mujeres arrodilladas, en el centro abajo estos soldados que vemos aquí, aunque no se aprecie bien en sus manos, se están jugando a los dados las vestiduras de Cristo. A ambos lados, sobre todo el izquierdo, se ven soldados romanos armados de lanzas que lo que hacen es vigilar que la sentencia se está cumpliendo tal cual está previsto. No se aprecia, por lo tanto, como digo, en esta foto las partes más extremas de nuestra izquierda y nuestra derecha, ahí hay más escaleras de mano y curiosamente por una bajan los profetas del Antiguo Testamento cerrándolo, cerrando los libros del Antiguo Testamento, mientras que por la parte contraria, creo que es la derecha, aquí, suben otra escalera igual unos evangelistas abriendo los libros del Nuevo Testamento y portando un cidio pascual. Pues este es el ábside, o el retablo, mejor dicho, si nos vamos a la parte contraria tenemos tres grandes lienzos en la traspachada. Si estuviéramos saliendo ahora de la catedral, hay tres puertas, sobre la puerta de nuestra derecha saliendo está este, que es la expulsión de los mercaderes del templo. Me faltó decir antes que, ahora me estoy acordando por los lunetos que hay aquí encima, aunque no se ven, que hay multitudes de santos todavía de la historia de la iglesia, pintados y que el que más, el más moderno, el santo más moderno y más de cerca nos toca aquí en el Escorial es San Antonio y María de Claret, ya sabéis de la época de Isabel II, a mediados del XIX, que presidió nuestro monasterio del Escorial, aunque vivía en Madrid y por lo tanto pisó poco este pueblo, no residió aquí más que por temporadas. Bueno, pero no me voy a alargar con eso. Vamos pues con este lienzo que es impresionante, es la expulsión, como digo, de los mercaderes del templo. Aquí vemos una escalera muy empinada, muy empinada, que tiene dos tramos, luego el segundo es perpendicular, parece que menos empinado, perpendicular a él. en lo alto y debajo y debajo de un cartinaje grande, inmenso, rojo, que cuelga por aquí, vemos a Cristo expulsando a los mercaderes. Está en movimiento, se puede apreciar como su capa flota en el aire y él los expulsa con una vara grande y además de una manera eficaz porque ciertamente a su alrededor hay ya un gran vacío. El lienzo en general representa la avaricia. Los mercaderes estaban en el templo para ganar dinero y aquí cayéndose por este lateral de la escalera vemos, no se aprecia por el brillo, pero hay un mercader que lleva en las manos un arca se supone que cargada con sus ganancias y a pesar de que se está cayendo no quiere soltarla. Ese mercader está sujeto por otro y este segundo aún por un tercero que es el que está sentado sobre el último escalón tratando en vano de retener todo eso. Es imposible. Aquí a la derecha subido aquí vemos a otro mercader que se ve que ha hecho menos ganancias no tiene el dinero metido en un arca sino en una bolsa mucho más pequeña pero aún así quiere este otro que está encima de la de la columna esta de piedra del bloque de mármol o de piedra quiere cojérsela y él no la suelta a pesar de que se está cayendo. El resto de los mercaderes van cayendo por la escalera de manera tumultuosa aquí vemos un buey hay dos en realidad uno se ve un poco por detrás simbolizando el becerro de oro aquí vemos por ejemplo una mesa sobre la que se ejercían los negocios que está cayendo esto es como una fotografía de un instante está cayendo y aquí vemos la dureza de estas líneas rectas de la madera contrastando con la cantidad de curvas que hay en todas partes. Esta caída de la mesa de los cambistas es una muy buena contribución al dramatismo de esta pintura. Aquí nadie quiere quedar con las manos vacías no se puede apreciar pero en esta parte de abajo a la derecha hay lo que hoy llamaríamos un carterista una figura que roba a un indefenso y es que hay otra figura que está esperando que termine el carterista de robar para robarle a él a su vez. Al lado contrario es decir la puerta la otra puerta pequeña de las tres porque la central es más grande la vamos a ver a continuación tenemos este camino del calvario de alguna manera parece que los judíos se están vengando de la expulsión del templo que acabamos de ver y en otra escalera que baja también ahora conducen por ella a Cristo hasta el calvario es una escalera sin barandilla alguna también muy empinada sale de una puerta que ha abierto en realidad la puerta es un bloque de piedra inmenso y este sallón que hay aquí que ahí está sujeto y no se suelta es el que la ha abierto bajan tres cruces la primera la que va adelante representa al mal ladrón lo sabemos porque la última estos ángeles portan la última cruz que es la que corresponde al buen ladrón como diciendo que pese a ser reo pues al final acabará salvándose la cruz de en medio es la que porta a Cristo acaba de caerse por primera vez aquí le tenemos encorvado no termina de soltar la cruz pero ya con la otra mano se apoya en el suelo ya lleva la corona de espinas y ahí tenemos este señor el sireneo que todavía sujeta uno de los brazos de la cruz el resto de los judíos que acompañan a lo que es la cruz de Cristo pues van chillando insultándole blasfemando etcétera fijaros en la inquina de este personaje que está aquí que está en realidad fuera de la escalera sujeto apoyando una rodilla para no caerse y sujeto como puede al descansillo ¿verdad? bueno pues fijaros en el brazo derecho que todavía a pesar de esa incomodísima postura está tratando de propinar una bofetada a Jesucristo bien la puerta central y por tanto más alta de esta trasfachada es la condena la condena a crucifixión por Pilato representa el triunfo de la iniquidad contra la justicia de la mentira contra la verdad y del insulto contra la bondad verdad perdón del insulto contra la bondad el lienzo está lleno es muy denso está lleno de figuras unas son históricas y otras meramente alegóricas todas en torno a la pantomima del abuso de la ley en beneficio de la injusticia aquí vemos que arropado también una especie de escalera encascada con unos laterales cubiertos con unos ropajes inmensos comparado esos ropajes con el eso pasan casi todos los lienzos con el tamaño de las figuras es desmesurado el tamaño de los lienzos rojos aquí en este caso el rojo puede simbolizar la autoridad de Pilatos Pilatos está aquí lavándose las manos en una postura muy incómoda pero muy explícita como para que todo el mundo lo vea mientras que sus ayudantes detrás sostienen un recipiente con el agua en el que se las ha lavado y ahora se seca con esta sábana aquí está Cristo y estos fariseos que hay detrás de él sostienen todos unos libros grandes libros en el que se supone que están escritas las leyes y los esgrimen ante Pilatos como diciéndole fíjate lo que ha hecho ha blasfemado ha sido aquí están todas las leyes que ha incumplido Cristo y por lo tanto la razón por la cual hay que condenarle del lado contrario y subidos a otra absurda escalera que no lleva a ningún lado y sube de manera exagerada hay otros judíos que no esgrimen libros sino que esgrimen sus puños para pedir violencia en la aplicación de la pena Cristo está aquí maniatado por detrás incapaz de defenderse de ninguna manera aquí tenemos a Barrabás Barrabás ha estado sobre esta plataforma y ahora está siendo bajado porque se le ha perdonado a petición del pueblo y se le está bajando por aquí aún lleva los pies atados con grilletes pero el sujeto del cinturón está siendo bajado a través o utilizando un poco esta sábana de aquí para que vuelva al populacho pero libre aquí a la derecha hay quien porta ya el pliego en el que va a constar la condena hay otros que otro señor aquí que ha hecho un remedio de cruz cruzando dos palos como indicando cuál es la condena que quiere que se aplique a Jesús y aquí abajo aunque no se aprecia en mi imagen aquí abajo está Judas que está devolviendo las monedas con las que ha vendido a Cristo pero los personajes que están alrededor se mofan se ríen con los sacas entre este grupo de personajes también hay otros que llevan otros elementos materiales o instrumentos para la crucifixión esto es un gran tumulto que ya no hay quien lo pare tras la condena va a acabar en crucifixión ya hemos visto que el siguiente lienzo era el que acabamos de ver que el camino del calvario curiosamente camino del calvario cuando cuando el calvario es un monte debería ser representado subiendo y ahí era como habéis visto una escalera bajando no se sabe muy bien a qué parte eso es lo que da hace pensar que lo que José María Ser quería pintar era una especie de venganza del pueblo judío por la expulsión de los mercaderes el siguiente que vamos a ver es el entierro de Cristo y lamento no tenerlo en color esta escena al contrario con las anteriores que eran violentas esta escena es como tranquila reposada está tomada con una perspectiva desde el lugar en el que ha de yacer el cuerpo de Cristo como desde abajo su cadáver viene aquí lo vemos viene todavía rígido viene de la cruz tal como estaba allí y es piadosamente llevado al sepulcro nuevamente hay que bajar por unas escaleras esta vez ya menos impresionante muy empinadas pero más estrechas y el acceso a esas escaleras se hace mediante el levantamiento de esta losa que veis aquí que es impresionantemente gruesa y que está sujeta por estos tres robustos personajes no solamente es el peso de la losa lo que sujetan sino el peso de este cortinaje nuevamente absurdo que hay encima que es de color rojo aunque aquí no puede apreciarse bajan el cuerpo de Cristo hay un sudario muy grande que llega desde aquí hasta aquí también es exageradamente grande y el centro de la imagen si trazamos las dos diagonales donde se cruzan el centro de la imagen está formado por las cabezas de Cristo y de su madre la Virgen que está como sujetando el cadáver a su vez María Magdalena que está aquí este personaje de aquí está sujetando con sus manos la mano izquierda de Cristo y llorando sobre ella en silencio aquí todo está compuesto de un gran silencio un silencio profundamente reverente podríamos decir hay otras santas mujeres ahí está también San Juan con ellas y aunque no puede apreciarse aquí por los contrastes cromáticos se considera esta una de las mejores pinturas de todas las que vamos a ver para mí no pero así es para muchos artistas también los que saben quiero decir también por las luces y sombras que hay por la puesta en escena la simplicidad de los medios y este esquema en zigzag que hemos de ver en más de un lienzo como veis aquí una especie de zigzag descendente es frecuente en las obras de ser y por supuesto también en esta catedral el siguiente lienzo es lateral es de la ascensión del señor el zigzag aquí es menos marcado vemos como una ráfaga de viento empuja el cortinaje e hincha una gran nube en forma de torbellino que es esta en la que se apoya es casi como un humo denso en el que se apoya Jesús en la ascensión no se apoya sino que está ascendiendo y parece que le arrastra arrastra la nube detrás de sí la figura suya es de mucho mayor tamaño que las demás como podéis apreciar los discípulos están atónitos aquí abajo cegados por la luz tratan de taparse de cubrir sus ojos la virgen aquí lo hace con un gran velo que está ahí con forma de U invertida y en su regazo está llorando San Juan vamos a ver ahora las únicas cuatro figuras que se dedican al antiguo testamento en la primera decoración al pegado original le dedicó José María a ser solamente un lienzo aquí son cuatro pero son los únicos del antiguo testamento como digo vamos por orden cronológico este es el primero cuando se produce el pecado de Adán y Eva aquí son todo curvas no hay más rectas que la del suelo y la de este techo de ahí son todo curvas vemos sobre una rama de un árbol en una postura rarísima a este personaje de aquí con cuernos que es el diablo la pierna o una de sus piernas acaba en una serpiente de grueso tamaño muy larga que enreda a Eva que es esta figura de aquí con la mano está el demonio dándole ofreciéndole una manzana y ella la coge si vemos Eva está mirando al suelo parece consciente de que está pecando porque está contraviniendo la norma que les había dado Dios Adán aquí de espaldas arrodillado parece que es más consciente todavía de eso y con su mano está apartando la cabeza del diablo para separarle para que no ocurra eso en la siguiente es el consorcio con la muerte ya ha ocurrido el pecado original ya ha ocurrido ya se ha cometido lo inmediato la primera consecuencia es la muerte que aparece aquí a la derecha en forma de esqueleto mal cubierto por un manto con un sombrero cada vez que veamos sombreros de estos hemos de interpretar que Sert quiere decirnos que el personaje viene de lejos y además lleva aquí un reloj de arena que lo que quiere señalar es el límite del tiempo la brevedad de la vida etcétera está cogiendo del brazo a Adán de alguna manera Adán se casa con la muerte después del pecado original Eva temerosa se esconde detrás y aquí vemos estas son las puertas del paraíso dos bloques tremendos de piedra que están abiertos todavía a punto ya de cerrarse porque van a ser expulsados del paraíso aún vemos aquí al demonio con sus cuernos y demás sobre el mismo tronco del árbol y una de las piernas que acaba en una sinuosa y gruesa serpiente que todavía rodea las piernas de Adán y de Eva el mal uso de la vida es la siguiente consecuencia secuela también por tanto del pecado original es la explosión de las pasiones las luchas entre los hombres que se matan unos a otros con unos bastones puntiagudos que son estos esta es una de las imágenes que cubren una de las entradas al deambulatorio que decía yo aquí todo está funcionando como una especie de círculo que rodea este que es el de la entrada vemos como siempre al demonio con sus cuernos en la pierna que acaba en una serpiente a la cual estamos ya muy acostumbrados y además tiene una larga cola todo ello simboliza claro la maldad está engañando a los hombres para que se maten unos a otros algunos ya han muerto como estos que hay aquí sus cadáveres impiden que los que se están peleando puedan progresar más hacia la izquierda pero no impiden que se sigan matando unos a otros esta serpiente que esclaviza al género humano no quiere ser ya más vista por esta pareja que huye por el lado derecho que es ni más ni menos que Adán y Eva huyen espantados por la derecha al contemplar las consecuencias del pecado suyo la siguiente está también en blanco y negro es el paraíso cerrado es la cuarta y última de esta secuencia la puerta que antes veíamos abierta ahora está cerrada ellos Adán y Eva que aparecían desnudos ya están vestidos aunque de mala manera como vemos aquí Eva todavía lleva el torso desnudo aunque ya lleva una especie de falda la puerta se ha cerrado como hermáticamente fijaos además con estos goznes tremendos de hierro y no deja ni un solo resquicio no puede verse ya el paraíso ni por un agujerito las tres figuras están de espaldas esta grande corresponde a Adán que llama en vano a la puerta a ver si puede volver si puede deshacerse el pecado y sus consecuencias con la mano derecha se sujeta en una vara muy alta perdón muy alta y de su brazo cuelga el cadáver del hijo Abel al cual ha matado Caín la cabeza de Abel está siendo recogida por Eva las tres figuras están de espaldas y yo creo que nada más vamos a ver ya a los evangelistas otra serie de cuatro aquí tenemos a San Juan evangelista sabéis que cada evangelista es siempre representado con un símbolo el símbolo de San Juan es el águila está el águila le está dictando a San Juan que escriba el apocalipsis apocalipsis el apocalipsis lo sujeta un ángel con alas y sabemos que es eso porque el nuevo testamento que ya está escrito está aquí está cerrado y lo sujeta a otro ángel pero sin alas la mayoría de los ángeles que vamos a ver a partir de ahora unos tienen alas y otros no la mayoría no todos quiero decir está más o menos repartido en esta ocasión la imagen que os pongo es en color y por lo tanto estos cortinajes no son rojos porque así los pintó José María Aset no sé por qué algunos los pintaban rojo y otros no aquí cabe imaginar las diagonales de lo que sería este rectángulo y entonces vemos paralelismos a una o a otra diagonal por ejemplo este borde o este esta sujeción este de aquí el brazo el manto de la parte de arriba de este manto de San Juan etcétera son como paralelas aquí tenemos a San Marcos su símbolo es el león el león está aquí está su cabeza este su lomo las patas agachado está como cabizbajo sentado por lo tanto sobre sus patas traseras y sirve de apoyo al libro que es el evangelio que está escribiendo aquí San Marcos al cual socorren o alrededor de cuya cabeza revolotean un par de ángeles uno de ellos lleva aquí se ve la palma del martirio que le espera a San Marcos alrededor de la cabeza del león hay un hombre como sujetándola de esta forma está acariciando al león y a su vez sirve de fascistol para otro que no sabemos lo que está escribiendo no yo no lo sé es una pregunta que alguna vez se me ha hecho pero no no sé contestarla el siguiente es San Lucas San Lucas evangelista su símbolo es el buey el buey cuya cabeza tenemos aquí con unos enormes cuernos es un buey de tamaño fantástico y contrasta su tamaño y la que cabe suponer que es su fuerza con los el hecho de que esté apoyado en unos almohadones que vemos aquí almohadones grandes desde luego pero como los que puede haber en cualquier casa San Lucas está cabalgando a este buey y escribiendo su evangelio que está siendo abierto en un libro que está siendo abierto por un ángel que este sí tiene alas también aquí vemos un cortinaje de color rojo ciertamente y el cuerno del buey inmenso está llevado por otro ángel que con sombrero también como en este caso no que venga muy lejos sino que van a ir muy lejos el cortinaje lo que hace es que está corrido da paso al conjunto que estamos viendo pero también nos permite ver este bajo relieve que hay aquí dice la leyenda que San Lucas además de ser el evangelista de la virgen era escultor entonces tenemos ahí un bajo relieve que parece que acaba de hacer momentos antes de ponerse a escribir el evangelio sobre el momento de la encarnación aquí vemos al ángel con alas también en el momento de la encarnación el siguiente y último San Mateo la tengo en blanco y negro también San Mateo evangelista está con una especie de iglesia que vemos un arco que acaba en pico y aquí vemos un bloque que se supone que hace de altar parece que está acaba de decir misa o algo parecido aquí hay un libro enorme que es su evangelio y está sujeto por este otro ángel que figura aquí pero en este momento mismo va a ser acuchillado por estos dos verdugos que hay aquí con estos palos en forma de puñales a una y otra que le sujeta los pies y solamente un ángel con unas alas inmensas más grandes que las que hemos visto en ningún otro lienzo le está socorriendo a San Mateo todo gira aquí bueno fijaos también en este la postura que tiene y va a asestar un golpe impresionantemente fuerte con este puñal de aquí de madera sobre el pecho de San Mateo todo gira aquí si os fijáis como una especie de hélice redondeada en esta imagen tenemos a San Pedro y San Pablo Ser los ha querido pintar juntos y amigos los pinta con sendas capas pluviales están unidos en un abrazo de despedida sobre una roca también que está escalonada sabemos que este es San Pedro porque en su mano derecha lleva la llave la llave del reino aquí tenemos a un ángel que viene con una tiara aquí ven los manguitos de la tiara los paños ahí perfectamente San Pedro quiso ser crucificado en forma distinta a Cristo porque no merecía el mismo final y entonces así lo pidió y así se hace y estos tres personajes de aquí están ya invirtiendo la cruz San Pablo sigue en un abrazo con San Pedro pero va a ser apartado por este otro sallón el cual a su vez le va a propinar la muerte le va le va a martirizar una cosa curiosa de este lienzo si os fijáis es que las capas pluviales de ambos San Pedro y San Pablo tienen grosor es decir no están pintados como este este paño de aquí de la tiara o como tantos otros que hemos visto no aquí tienen un cierto grosor esto responde a un capricho de ser que quiso pintar esto no como imaginó que pudo ocurrir sino como si de una escultura se tratase y él la pintase pintase la escultura de ahí la rigidez y el grosor de estas capas pluviales en cualquier caso el movimiento también en este lienzo es giratorio alrededor del centro de la pintura aquí tenemos a San Andrés bajo un rebaje de un muro él va a ser crucificado pero en aspa como sabemos bien por la tradición está ya el aspa medio envuelto en una sábana también de tamaño desmesurado hay unas mujeres que admiran la interesa que tiene y él trata de consolarlas efectivamente con su mano izquierda esa misma interesa que a ella se admira aquí paraliza a los que le están crucificando que no no pueden dar crédito a lo que están viendo y los deja inmóviles la postura de San Andrés para muchos eso es como un remedo de la postura de Adán en la capilla sextina en la famosa pintura que todos conocemos de los dedos suyos y de Dios aquí tenemos a Santiago el Mayor cuando va a sufrir también martirio vemos arriba a Herodes con un gorro especial de rey sentado en su trono que es también está compuesto también de bloques de piedra enormes y con su brazo derecho está dando la orden de ejecución del martirio orden que cumple inmediatamente este personaje de aquí musculoso con una gran espada y vemos que Santiago el Mayor está abrazado a otro personaje ese personaje es el judío que le ha delatado para que sea ejecutado entonces al ver la reacción de Santiago el Mayor el delator se apiada y se convierte y va a ser ejecutado también entonces le abraza a Santiago el Mayor pero va a ser separado ya para su pronta ejecución por este otro personaje de aquí el conjunto está rodeado de cortinajes en sepia no en rojo a través de los cuales asoman aquí dos soldados que son digamos la escolta de Herodes Santo Tomás es el siguiente lienzo estas puertas que vemos aquí que se han abierto también como siempre de piedra son las del cenáculo llega Cristo todavía con la corona de espinas por cierto y llega al cenáculo y salen a recibirle cinco apóstoles uno primero que se ha arrodillado a sus pies y la abraza por las rodillas estos tres que están arrodillados uno detrás de otro y un quinto que está como un poco más atrás los cinco además de tratando de reverenciarle adorarle están pasmados de la duda de Santo Tomás que es este personaje más atlético que los otros que está aquí y mete sus manos su mano derecha los dedos en la llaga del costado de Cristo Cristo se acaba de descubrir con la sábana para que él pueda hacerlo pero él no quiere ni mirar porque en el fondo le produce también una gran vergüenza Santiago el menor aquí dominan dos figuras la de Santiago el menor que es esta y la del verdugo fijaos que el verdugo le va a asestar un golpe tremendo un mazazo con este mazo un golpe tremendo fijaros la postura que tiene que apoya ya solamente los dedos del pie derecho nada más así que el golpe va a ser inmenso y es inminente Santiago el menor está con los brazos abiertos un poco en cruz como tan inminente vienen ya unos ángeles con un lienzo muy grande que va a ser Susu Darío y otro ángel este con las alas más plegadas pero más visibles está tratando de recoger la sangre que se va a producir con esta con este recipiente la escena para mí tiene un dramatismo inmenso esta es de San Felipe ya vamos acabando observar nuevamente una escalera que es esta y que no conduce a ninguna parte se queda ahí en el aire este es el momento en que San Felipe arremete contra un dragón que estaba siendo adorado por los habitantes de Hierapolis si os fijáis aquí está el dragón este con el lomo espinoso este aquí está el dragón esta es su cabeza abierta y él con un pie que es este vemos la planta del pie aquí el pulgar con un pie abre las fauces del dragón y con los dos brazos le clava verticalmente este palo para matarlo el dragón despide un mal olor que parece ser que es insoportable este ángel de aquí se tapa con las manos la nariz pero es que este que está cayendo también y hasta estas tres figuras que son una especie de cariátides debajo del tramo superior de la escalera también se están tapando como veis la nariz con las manos San Bartolomé está aquí en el centro y está a punto de ser despellejado con este cuchillo y por este personaje de aquí unos ángeles revolotean alrededor como dándole aliento y esta estructura ha sido comparada por muchos críticos a un árbol esto sería el tronco todo esto el tronco con las raíces y esta sería una gran copa comparada con el tamaño del tronco del árbol y la última San Simón y San Judas que son estos de aquí también van con sombreros de los de andar grandes distancias lo que hacen es detener un caballo en el que viene un general seguido por dos soldados sabemos que es un general por este bastón tipo bastón de mando clásico del arte esto es según una leyenda que parece ser que San Simón y San Judas juntos disuadieron al ejército persa de invadir la India extrañamente a partir de ahí los persas se convierten al cristianismo pero a ellos les cuesta el martirio yo esta es una leyenda que no tengo nada clara lo que sí tengo muy claro y lo comprenderéis perfectamente después de haber mostrado todo esto que habéis visto es que la obra de ser en la catedral de mi pueblo no tiene nada de clásico es todo puramente romántico la muerte la violencia la pasión tremenda de todas las imágenes que habéis visto que acabáis de ver a mí la que más me impresionaba de pequeño cuando acudía con mis padres a la misa de doce en el altar mayor es esta del mal uso de la vida que he utilizado en otras conferencias para otros propósitos yo no podía dejar de mirar desde mi banco esta imagen más que las otras como las pasiones desatadas acaban haciendo que nos matemos unos a otros y no necesariamente o solo durante el desarrollo de las guerras aquí las armas son meros palos puntiagudos las podría haber hecho un niño aquí lo que se ve es sobre todo mucho odio desenfrenado en la cabeza de aquel niño que era yo los martirios pertenecían solo al pasado a un pasado muy remoto como el de la redacción de los evangelios o la misma clausura del paraíso tras el pecado original en cambio el odio desenfrenado no tenía fecha pensaba podía ocurrir en cualquier momento de mi vida podía estar esperándome así se comprende la inquietud que me transmitía y que aún persiste en mi ánimo me temo que desgraciadamente aún más ahora que entonces porque el odio enmohecido ha germinado al otro lado del muro muchas gracias